Chicos, antes de empezar el vídeo quiero que todo el mundo que no esté suscrito ahora mismo al canal Que si suscríba chicos, cada vez falta menos para llegar a los 900.000 suscriptores Así que chicos, reventad el botón de like, suscribiros y os digo una cosa En este vídeo me vais a ver desesperar Y bueno chicos, después de la presentación toca ya enfrentarnos a Lináticos Ovi Y tengo que decir una cosa chicos, quedaros hasta el final porque vais a ver seguramente Mucha de mi desesperación Y vamos a ver que dice la abuela Rita Hola mijito, ¿crees verte aquí conmigo y mi cucharón? Abuela, hace tanto que quería verte, vamos a ver chicos, que onda con todo esto Pues yo no, porque me robaste mi cucharón Ahora me responderás una pregunta Ok, yo no he robado nada chicos, en serio Es como ok Dice, ¿cómo se llama la segunda temporada de la primera serie del canal de Lina? ¿Cómo se llama la segunda? Este chicos es motivo de divorcio ¿Evely? ¿Qué? No lo sé ¿Cómo que no lo sabe? Nada, es normal Es muy viejo eso Paren, 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 paren No me deja, paren, paren, paren chicos Antes que nada, no me deja Es muy lento No me, no, no, no me ha dejado No hace mucho Vale, bueno, 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 bueno Está bien, está bien Ok Pone cualquiera Yo le voy a dar cualquiera Pero vale, voy a, ¿cómo se llama la segunda temporada de la primera serie? Buah tío, agente cero cero Lina Y correcto, mijito Sigue intentándolo Abuela Yo voy a, voy a recuperar tu cucharón Para, bueno, ya abuela Yo te dejo ahí tirada No sé, no sé qué decirte Chicos, no sé cuál es Seguro que muchos de vosotros en los comentarios me estaréis poniendo Yo sí sé cuál es Yo no tengo ni idea, chicos Para qué os voy a engañar No tengo ni idea Pero chicos, quiero que dejéis muchos likes Si queréis que reaccione A alguno de esos videos De, de Evelyn Ok Con cuidado Con cuidado Tengo que decir una cosa Seguramente me vais a verme sacar mucho En, en, en este video, chicos Porque ya sabéis que en esta clase de retos Yo me suelo sacar mucho Así que con cuidado Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Chicos, paren, paren, paren Yo creo que esto es por Tower of Hell Onda, yo creo que esto es por Tower of Hell O Tower of Hell No puedo ser tan pro en este juego Onda, literalmente, chicos No puedo, paren, no puedo ser No, sí, 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 sí De hecho me lo estoy pasando a la primera Onda, R No, jodeme Jodeme R largo esto Paren, 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 paren No, 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 no Es demasiado largo, tío Es demasiado Creo que por algún Por algún punto Creo que voy a morir Chicos Esto es demasiado largo Onda, ¿dónde está el cucharón de la abuela Rita? Eso es una de las De las cosas que más me pregunto Y otra es Ok, está bien El cucharón de la abuela Rita Ha desaparecido ¿Quién se lo habrá robado? ¿Habrá sido Evelyn? ¿Habré sido yo? ¿Habrá sido alguien del team? Onda, esa es una de las De las más grandes preguntas Ok, chicos Me he pasado esto Y ya de por sí Era complicado Creo que esto es más que nada Tipo, intentar esquivar Y que no toquen las paredes verdes Onda, creo que este Este era más fácil Este era más fácil Tengo que decir una cosa Y es que aún no he muerto En este juego Onda, no sé cuánto voy a tardar Si, no, chaval Pero chaval Pero cómo te va A ver, pero ¿Cómo te vas a pasar? Ok Ah, ok Ok, puedes escalar Puedes escalar Ok, no es tan difícil entonces No es tan difícil todavía Tengo que decir Y lo vuelvo a repetir No he muerto en este juego Así que creo que me lo voy a poder pasar Más o menos fácil Ok Ok Perfecto Ahí está Bien Bien, bien No, jodeme Jodeme Este, este, este requiere habilidad Gente Este requiere habilidad No puede ser Chicos, chicos Poned Poned Si habéis llegado hasta aquí Poned que soy un pro Porque estoy No, no Paren Paren Ok Ok No 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 Me vas a decir que tienes que pasar esto corriendo Paren Y esto Hay algo Ah, creo que Creo que lo marrón No te No desaparece Ok Pero esto Pero aquí hay lava, tío Me mató, chicos Me mató Pero Paren, 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 paren No, no, no Aquí ya empiezan los enojos Paren, paren, paren No puede ser tan difícil esto O si Gente, gente, gente Desaparece muy pronto Onda Desaparece muy ¿Vale? Vale, 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 vale No, tío No Ok Ok, ok No, no No desesperes No voy a desesperar, ¿vale? No voy a desesperar Además tengo 15 de saltear niveles Ok Me mató Gente No lo toqué Igualmente se nota mucho Si toco o no Lo de saltear nivel Porque, claro Me mató, tío Me mató Ok Porque tengo 14 Onda Tengo 14 No los quiero utilizar todos Porque no los quiero utilizar Todos aquí Pero Paz Ok Vamos Vamos por paz ¿Vale? Vamos con un poquito de paz Ok No he tocado 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 No, no Y estaba al lado Y estaba al lado Esto es complicado Gente Este juego va a acabar Con mi salud Con mi matrimonio Y con Y con Y con Y con la abuela sin cucharón Me voy a divorciar Voy a saltear el nivel Tío, ya fue Tío, me salteé el nivel Chicos Porque literalmente Es la desesperación Onda Está de más Es como para Gente, ¿por qué me morí? Si no me tocó Ok Ok, 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 ok Chicos, tengo que decir Que es re complicado esto Ahí está No me tocó No me tocó No me mates No me mates Porque no me has tocado No me has tocado No me has tocado Esto es mentira No me ha tocado No me ha tocado Tío No me ha tocado Loco No me ¿Veis? Pero que no me ha tocado Ok Ok Esto empieza a desesperarme Gente No me ha tocado Lo habéis visto Tío Ok Ok Tío No me Gente ¿Hay alguna trampa, tío? No, 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 no Es mentira Es mentira Literalmente esto es mentira Es mentira Jorge No me está tocando Gente Os lo digo La abuela Rita Termina con mi matrimonio Porque Evelyn Encima se está riendo de mí La abuela Rita Va a hacer Que me divorce Va a provocar Un divorcio Y el cucharón Y no sé qué más, tío Y la tarta de frambuesa Realmente no sé De qué tarde No me acuerdo De qué De qué hacía la tarta La abuela Rita De frambuesa Le mandé Ok Ok De frambuesa Le mandé Ok, 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 ok Ok, ok Gente No Vamos Vamos Me lo pasé Ok ¿Y esto qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en esto? Onda Hay que pasar Hay que pasar por la esquina Ok, gente No estamos tan mal No estamos tan mal Pero la abuela Rita Literalmente Madre mía Con la abuela Rita Madre mía Con la abuela Rita Gente Juega al Linatico Sobi Porque si literalmente Os pasáis Linatico Sobi Tower of Hell Es un poroto Literalmente Es decir Es un maldito chiste Tower of Hell Si os pasáis Linatico Sobi Ok Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Onda Ahora sí Ahora sí Mira, este es de los Sims Este es de los Sims Ok Evelyn tenía una serie de los Sims Que se llamaba Amores cruzados Algo así Eso sí es verdad ¿Verdad? Sí ¿Veis? Toma ya Madre mía Madre mía Chicos No seré yo El que más sabe Responder preguntas de Evelyn Probablemente Todos vosotros sepáis Responder más preguntas que yo Pero bueno Yo me lo creo Ok Chicos Son muchas pelotas ¿O soy yo? Gente 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 Llevamos 50 minutos Saltando pelotas Ok Aquí está Aquí está Ok Ah Ah Bueno No Este no es tan difícil Chicos Este no es Creo No, no Este no es tan difícil Este nivel No es tan difícil Realmente Solo he necesitado Un saltear nivel Que tampoco es que sea La gran cosa Onda He visto He visto situaciones peores Gente que he vivido Es decir Un saltear nivel Hostia tío Ok Y esto que son Bolas de nieve tío Esto que es Esto que es Esto Ok La abuela Rita Se puso a jugar a la nieve Aquí compañero Y madre mía Madre mía Madre mía Gente Este juego literalmente Puede sacar lo peor de mi Si de repente Me veis sudando Y cosas Gente Que tan largo es el nivel tío Que me voy a caer en la última bola Como me caiga la última bola Literalmente chicos Mando al portátil A volar por la ventana Menos mal que no me caí Gente no Es re Ah Ok Ok Me caí Me caí Ok Vamos a tener Paz y serenidad Vale Vamos a tener Paz y serenidad Gente No me voy No me voy a sacar No me voy a sacar Paz y tranquilidad Ok Vale 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 Vamos bien Vamos bien Chicos no falta nada No te caigas ahora No sea Dani Dani Ok Chicos 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 Bueno aquí Hola Florcita Como estas No se si me estaba esperando Pensaba que era parte del juego Pero luego vi que no Que no era parte del juego Chicos Ok Vale Este chicos Hay que tener cuidado Porque es re transparentoso Onda Literalmente Literalmente Te puede Te puede Matar Mucho Este nivel No Tío Me caí a lo último Ok Gente Me giro la gorra Me pongo anteojos Y vamos a ver Y vamos a ver Si ya Tío Tengo los Chicos Tengo los anteojos Re sucios Gente Me he puesto los anteojos Me he puesto la gorra Por aquí Y tengo que decir una cosa Ahora mismo me molesta Mucho mi pelo Onda Creo que ya va siendo hora De que me lo corte Pero no me fío De que me lo corte Evelyn Y literalmente Chicos Esto Literalmente La abuela Rita Va a terminar Con mi matrimonio Yo lo digo Chicos Literalmente Evelyn El divorcio No El divorcio Te he dicho El divorcio No Ok 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 Luego A la hora de la verdad No Me caí Pero yo había visto Yo había visto Tío Yo había visto Yo había visto No joderme Tío Joderme Yo había visto Chicos Yo había visto Que había ahí cristal Tío Cuantos Cuantos cristales son Tío Es que no quiero Ni mirar cuantos cristales son Para no deprimirme Onda Literalmente Gente No quiero mirar Cuantos cristales son Porque me voy a deprimir Pero en serio Onda Si miro Todos los cristales Que pueden llegar a ser Yo creo que me deprimo Onda Y no pienso mirarlo Porque tampoco Tampoco es plan de deprimirme Ok Ok Tío No tío Me está vacilando Tío Porque Porque son tantos Creadores del inatico Sobi O mamáis Literalmente Estáis No Me lo pasé Me lo pasé Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Gente No hay nervios Este es un nivel Que es muy parecido A los aros De Tower of Hell Así que este No lo hemos pasado Gente ¿Por qué está ¿Por qué está Aquí El de El de Jigsaw Gente Paren Este hombre Que le ha robado El cucharón A la abuela Y nada chicos Resulta que llego Al nivel 80 Y no he encontrado El cucharón De la abuela Porque no he encontrado El cucharón De la abuela Y encima Un hombre Un hombre raro ¿Sabes? Con cara rara Me dice Hola ¿Quieres jugar un juego? Y es como Creo que ya he tenido Suficiente por hoy Pero bueno chicos Os digo ahora sí Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Belén Como al canal Que se roba La abuela Rita Que también lo encontraréis En la descripción Y ahora sí chicos Después de todo esto Y después de sufrir mucho Lo tengo que decir Porque he sufrido mucho He gastado solo un skip Eso es verdad Pero os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto Un saludo